Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo va la cosa? Está el temita este de la guerra, ¿eh? Muy interesante. ¿Y sabéis qué pasa? Que estoy teniendo un déjà vu con el inicio de la primera versión. Bueno, dicen que a una vaquilla solo la puedes arreglar una vez, porque la segunda vez aprende. Pero resulta que parece que la gente no está aprendiendo. Las imágenes que estamos viendo de la guerra. No sé cuántas veces hemos visto imágenes de Azerbaiyán con Armenia, imágenes que se han pasado a la gente por Telegram, por WhatsApp. ¡Hostias! Y ahí sí se ven rebanados, se ven a pescuezos, se ve guerra de verdad, se ven tiros, se ven historias. Y cuando yo me he levantado esta mañana y he visto a los ucranianos sin armas, encima de los coches de los rusos, ¡hostia puta! Me ha recordado más al 1 de octubre que a una guerra, que a lo de Azerbaiyán, por ejemplo, o a lo de Yugoslavia, que también había imágenes y también había escenas y... ¡Hostia! ¡Si eran! Pero esto... Yo ya... Cuando yo ayer ya vi a los militares haciendo TikTok, yo ya digo, ¡Madre mía! Aquí nos están toreando otra vez. Y fijaros en una cosa, ¿eh? Justamente antes del encierro, yo estuve hablando con una muchacha que estaba muy preocupada y le dije, no te preocupes, todo esto es una mentira. Y... Claro, después el argumento que era ¡Sí, la gente está muriendo! ¡Sí, la gente! Tú contra eso no puedes decir nada porque eso es verdad. Pero al final, ¿qué ha pasado? ¿Era o no era una mentira? Pero el objetivo se ha cumplido, la agenda se ha cumplido. Entonces, con esto que está pasando ahora, que parece más el 1 de octubre en Cataluña, ¿qué pasó? ¿Qué pasó allí? Pues allí se engañó a una masa social, la masa social salió en contra, enfurecida en contra de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. ¿Y cómo acabó la historia? La historia acabó con Puigdemont en Waterloo. ¿Y cómo va a acabar esto? ¿Cómo va a acabar esto? Pues esto lo alargarán lo que quieran. Lo alargarán lo que quieran. Yo ya de aquí, yo creo, yo vaticino que las tropas rusas se van a pegar entrando en Kiev tres meses. ¿Y no van a entrar? Y solamente vamos a ver imágenes por lo que hemos visto en Susana Grisor. Imágenes de videojuegos, imágenes de explosiones por la noche, pero no vamos a ver pescuezo rebanado como en Azerbaiyano. Azerbaiyano-Armenia. No los vamos a ver. No vamos a ver pescuezo rebanado. No, hombre, a lo mejor se ve algo, ¿eh? Porque hay que... Si esto... Si se levanta mucho el pie, pues la gente como que empezará a darse cuenta, ¿no? Pero después, tú fíjate. Tú... Tú tienes que mirar a lo que es real. Y tú puedes decir, pero Lía, ¿y qué es real? Pues tú fíjate. Por ejemplo, aquí hay barcos en el estrecho que necesitan búnker, necesitan combustible. Si son barcos de compañía rusas, no se les puede dar búnker. ¿Por qué? Pues porque como están fuera del Swiss, los han sacado del Swiss, pues no pueden cobrar. Ahora bien, ¿qué van a abandonar los barcos? No los van a abandonar. No van a abandonar los barcos. Van a buscar una alternativa de pago. Pues por aquí está viniendo la solución ya. Por aquí ya te estoy dando muchas pinceladas. Buscarán una alternativa de pago y pagarán y seguirán navegando. Pero tú fíjate, los han sacado del Swiss, pero la energía no la han sacado del Swiss. El gas sigue fluyendo por los tubos. El gas sigue fluyendo. Y se paga. De momento. Es todo... Todo es un circo. Todo es un circo. Y sí, yo entiendo que mucha gente puede decir pero es que lo que está saliendo en la tele es real. Es que lo que está saliendo en la tele es real. Por supuesto es real. Yo no te voy a decir que no. La gente está encerrada. Igual que aquí se encerró la gente. La gente aquí también se encerró. En toda Europa se encerró la gente. Y eso era real. La gente encerrada era real. Pero el resto de la película... El resto de la película precisamente es una película, ¿no? Y... ¿Qué es real? ¿Qué sí que es real? Hostias. Pues si miramos y vemos el vídeo que hice yo ayer... Ayer no, antes de ayer. Hostias, pues lo que sí es real es la inflación. Eso sí que es real. Eso sí es real. Eso sí está siendo real. La subida de inflación con todo lo que está pasando sí es real. Bueno, y esta mañana que me he despertado y se ha hundido un barco de coches de lujo... Eso también es real. Yo he estado... Yo tuve un incendio en un barco y estuvimos a punto de perder... Estábamos asustados porque lo último que se puede perder es el buque, ¿no? Al principio nosotros conseguimos controlar el incendio, el barco se llenó de humo, fue una película, ¿eh? Es lo peor que hay. Además, un barco lleno de humo es un laberinto porque ni siquiera los que conocemos el barco tú vas a ciegas y un barco es un laberinto, ¿no? Entonces, el barco resulta que sale ardiendo, no se sabe por qué, el incendio se controla, se evacúa a la tripulación, se le tira un cabo a remolque, se empieza a remol... Se le tira un cabo de remolque, se está remolcando el barco, y coge el barco y se hunde. Hostia, pues, ¿qué quieres que te diga? Pero me recuerda inevitablemente al Evergreen. Me recuerda inevitablemente al Evergreen. Pues, ¿qué va a pasar? Pues, ¿qué va a pasar con esto? Hostia, pues, ¿qué pasa con el Evergreen? Pues, muchas pérdidas, pérdidas de dinero, las agencias de seguro quebradas... ¡Hostia puta! Pues, te lo vuelvo a decir. A la vaquilla solo se le torea una vez, porque la segunda vez que vas a torearla, la vaquilla ha prendido. La vaquilla ha prendido. Y aquí parece que la gente... Bueno, incluso, tú fíjate en una cosa. Yo cuando estoy viendo las noticias y le digo a mi esposa que todo esto es un teatro y es mentira, claro, ella se ofende porque tiene su corazoncito, ¿no? Pero... Tiene amigos en un lado, tiene amigos en otro lado y están echando a pelear a gente que son hermanos de sangre, ¿no? Y claro, y le molesta mucho que yo diga eso. Y tengo discusiones exactamente las mismas que con la versión 1 de la película. Las mismas. Al final resultó que yo tenía razón. Al final resultó que yo tenía razón. Oye, que sí, que los muertos son de verdad. Pero es que, joder, macho... Es que cuando ves que hay vídeos... ...de videojuegos y los están dando como si fueran reales y cuando hay bailes de TikTok y cuando estás viendo las imágenes que te están recordando perfectamente al 1 de octubre... hostia, tío, joder, macho... Aquí se enciende una bombillita, ¿no? ¿O no se enciende una bombillita? Entonces, yo lamentablemente te tengo que decir que sí, mucha gente me puede poner los comentarios. Bueno, Lee, ¿entonces qué hacemos? Pues lo que tienes que hacer es mirar lo que sí que está pasando de verdad. Lo que sí está pasando de verdad. Y lo que sí está pasando de verdad es que la inflación se está disparando. Por lo tanto, lo único que tienes que hacer es intentar esquivar el golpe. ¿Intentar esquivar el golpe por dónde? Pues intentar esquivar el golpe de la inflación. Lo que sí que está subiendo es la inflación. Y es el objetivo. Recuérdalo. No tendrás nada y serás feliz. No tendrás nada y serás feliz. ¿Y cómo se consigue eso? Eso se consigue con inflación. Bueno, pues si está la inflación disparándose lo que tendrás que buscar es un vehículo que proteja tu capital de la inflación. Si tienes deuda, prácticamente te da igual. Porque la inflación te va a salvar de las deudas. Pero si tienes dinero, estás jodido porque tu dinero está perdiendo valor a cada minuto. Entonces, bueno, intenta buscar un vehículo que te salve de la inflación. Entonces, vamos a intentar atar cabos. Resulta que tenemos barcos que tienen que hacer bunkering, operaciones de bunkering, y no pueden pagar porque están fuera del suiz. Entonces buscarán una alternativa. Y la alternativa puede ser perfectamente en la cadena de bloques, en la blockchain, con datos inteligentes, en Ethereum. La inflación se está disparando. No tendrás nada y serás feliz. La inflación se está disparando. Tu dinero se verá a la mierda. Está claro que tu dinero se verá a la mierda. Por supuesto, en todo este circo, en todo este circo, el 1 y en la versión 2, va a haber gente que va a pagar el pato y va a haber gente que va a morir. Intenta escapar de eso. Y por último, pues si lo que está subiendo es la criptomoneda, hostia, pues tienes que hacerte con criptomoneda. Yo ya os lo he dicho muchas veces. Yo, a lo largo de la vida, a mis 45 años, puedo ver y puedo decir que siempre he sido un puto adelantado, que siempre me he dado cuenta de las cosas antes. Me ha pasado eso. No sé si es un don o un castigo. Pero yo no me puedo sentir más protegido gracias a las dos cosas que he hecho. Uno, tener criptomonedas, que a eso llegue tarde. Y dos, tener un minero de criptomonedas. Porque el minero de criptomonedas me asegura que una parte de lo que estoy dedicando a consumir electricidad, hostia, lo estoy aprovechando en calor en invierno y lo estoy transformando en criptomonedas que están subiendo al mismo ritmo que sube la inflación. Entonces, bueno, en ese sentido, pues me siento protegido. Me siento protegido. Claro, a mí me hubiera gustado entrar en el mundo de la cripto como un quick starter, ¿no? Entrar cuando el bitcoin estaba a un dólar. Pero ahí no entré. Ahí no entré. O sea, hay gente todavía más espabilada que yo. O gente que ha acertado más que yo. No puedo decirlo. Pero si te pones a echar la vista atrás, cuando yo cambié mi coche por un gasolina híbrido y lo convertí a GLP, un acierto. Y la gente me decía, ah, lo has hecho mal, tenías que haber convertido a GNC. Mira, el GNC por donde se ha salido la broma. Pero bueno, mi coche está a GLP. De momento, escapo. Poner las plagas solares, aunque he sido un destractor y sigo siéndolo, porque no pueden competir contra el combustible fósil, ha sido un acierto. Y ponerme un minero, que duda cabe, que ha sido otro. Así que bueno, analiza y toma tus propias decisiones. tienes que saber que si tienes dinero en el banco, ese dinero se está diluyendo como un azucarillo. La verdad que es una putada, porque yo pienso, joder, estos hijos de puta que nos mandan, y ya no hablo del gobierno, porque en el gobierno son marionetas, títeres, son actores. Lo hacen desde Europa todo. Y tú dices, hostias, están disparando la inflación. ¿Y cómo hacen que esa inflación se traslade a la gente? Tú dices, es que lo lógico sería que los funcionarios y las pensiones se recorten. Sí, eso sería lo lógico, para intentar salvar el problema. Pero es que, funcionarios y pensiones, son los activistas. Es la forma de hacer llegar ese dinero, fresquito de la impresora, a la calle, ¿no? Entonces tú dices, hostia, pues claro, ahora entiendo yo que no los van a joder, porque son una parte importante del entramado. Ahora bien, como todos sabemos, los objetivos socialistas, para los objetivos socialistas lo importante es, lo importante es el objetivo, y los activistas son desechables. Entonces, en cualquier momento, decidirán soltar el lastre. Cuando piensen que está todo cumplido, pues, que están los objetivos cumplidos, pues los dejarán de caer. Yo el otro día hablaba con un profesor del colegio de mis hijos, y les decía que a los niños los tenían que dejar en el patio sin mascarilla, y me decía que ellos cumplían órdenes de la Junta de Andalucía, y les decía, vosotros sois funcionarios, no estáis para cumplir órdenes, estáis para cumplir la ley, no estáis para cumplir órdenes, para cumplir la ley, sino, que no hay diferencia con el trabajo normal, con un trabajador normal. Bueno, pues, pues eso es lo que hay, amigo. Que yo desde aquí, pues, lo único que te puedo decir es que, si tienes algo en el banco, intenta ponerlo a cubierto, no lo vayas a poner todo en criptos, y cómprate un minero, joder, entra en criptosolar, si no sabes cómo hacerlo, entra en criptosolar, vente con nosotros, y nosotros te lo hacemos, y estás en el mercado cripto. Cuanto antes tengas un pie, en el nuevo modelo, porque no tengas duda, de que estamos, destruyendo, el sistema, de pago, SWIFT, y vamos a pasar a algo nuevo. ¿Cuál será? Pues no se sabe todavía, pero yo creo que va a estar relacionado, con las criptos, Así que bueno, venga, chicos, no os toméis la guerra muy en serio, y verlo como, un espectáculo, que es eso, lo que es.